Yo quiero oponer chicas, pero ¿saben qué es algo que detesto? La inclusión forzada. Después de que de toque manifieste que dentro de la liga bazooka no meterá a mujeres solo por ser mujeres, sino que lo hará si ve actitudes que sean ideales para una competencia, muchas personas se manifestaron tanto a favor como en contra, siendo una de las que estuvo en desacuerdo la freestyler Roma, que dijo lo siguiente Este mensaje muestra claramente la molestia de ella y algunas otras freestylers que consideran que siempre con ella son más exigentes que con otros hombres que quizás no han mostrado dar la talla en competencia. Por otro lado, una de las raperas más mencionadas para ser convocada fue Sofía, que respondió con total actitud de competencia diciendo Grande Eto nombrándome, tendré que romper a algunos para que me llamen. ¿Quién se postula? Si bien se puede ver que en realidad se les da más oportunidades a freestylers varones, que no tienen la capacidad de competir en formatos complejos, la inclusión forzada se nota como por ejemplo en Red Bull, donde estaba claro que solo para tener una cuota femenina colocaban a cualquier mujer que se encuentre. Esto es un problema que se soluciona con simplemente considerar el talento, no importa el género ni nada, el talento se demuestra en competencia y ahí se sabrá quién es más capaz de entrar a las ligas actuales y quién no. De todas maneras esperemos ver a Sofía en competencia, seguramente será un show tremendo con buenas barras.